Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, vuestro amigo Brad Pito comentando y bueno amigos, ya tenemos la fecha de lanzamiento del nuevo PES 2013, ¿vale? Y bueno, gracias a Jaume Cortestazo porque, bueno, ha publicado la información en el muro de mi Facebook, así que gracias amigo y bueno, os voy a decir lo que, bueno, lo que dice el artículo, aquí dice Konami ha confirmado de manera oficial la fecha de lanzamiento del PES 2013, se estrenará el día 20 de septiembre en las plataformas Xbox 360, Playstation 3 y PC, el título se adelanta a los pronósticos y se anticipa también a su máximo rival el nuevo Pro Evolution Soccer se estrenará con una semana de anterioridad respecto a FIFA 13 Así que amigos, tenéis ganas ya, ¿no? Yo tengo muchísimas ganas ya de que salga el PES 2013 Tengo muchísimas ganas de ya tenerlo en mis manos, de disfrutarlo, de... Y la verdad es que no sé... ¿Qué voy a empezar? O sea, primero, o sea, no sé si empezar Liga Master, no sé si empezar V, Legend No sé si empezar... No sé, no sé, ya veremos a ver No sé si empezar el entrenamiento No, no sé, no sé, ya veremos a ver Y os quería lanzar una pregunta amigos Vosotros, cuando tengáis el PES en vuestras manos y lo vayáis a jugar por primera vez ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a jugar Liga Master primero? ¿Vais a jugar V, Legend? ¿O qué vais a hacer con el juego? ¿Qué vais a hacer? O sea, ¿qué es lo primero que vais a hacer? Así que bueno, déjamelo en los comentarios ¿Vale? Y... Nada, pues esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado y... Nada, solo era un vídeo cortito para informaros de que De que la fecha de lanzamiento está en el día 20 Así que nada amigos, pues me despido Un saludo y hasta el siguiente vídeo ¡Chao amigos! ¡Chao amigos!